Buena ya, Karina, que vive la voz chicos Porque te tengo que olvidar Pepe, Pepe, Pepe La familia gozaba, mi cariño Produció tu voz, susurró tu nombre Extravió calor, en sus rincón No puedo creer, si tú no andas aquí Cuento a ti, no sé querer Confieso mi amor, ya no soy el mismo De garantidad, mi corazón ciego No recuerdo más, que es un año atrás Y siempre tú, me confío tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, si te no es la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Yo te amo Yo te amo Rosa Miranda Con mucho amor Eso Machete en el cielo, colgaría La familia te sabe La familia es para Hoy la soledad Se siente mi beso Mi infidabilidad Por patria tristeza Una sensación Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Confieso mi amor Ya no soy el mismo De garantidad Y no lo consigo No recuerdo más Que es un año atrás Siempre que es un año atrás Que es un año atrás Hola Muy bien sentí Mi fórmula de amor Muy bien sentí Sin tener la solución Porque te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Yo te amo Y yo sentí El fórmula de amor Y yo sentí Sin tener la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¡Gloria!